Este viernes 25 de febrero iniciaron las festividades por carnaval con el pregón de anunciación de fiestas Carnavales Inolvidables Guano 2022 donde tuvo su recorrido en el sector La Vuelta Redonda, explanada del cementerio, con la participación del GAT municipal e instituciones, barrios y clubes. Bueno, el saludo cordial. Acá en Guano estamos retomando el tema del carnaval, una fiesta tradicional y popular a los dos años. En motivo de levantar la autoestima de nuestros conciudadanos, el poder llegar con turistas a nuestro cantón, dinamizar la economía. Tenemos varias actividades, el día de hoy estamos inaugurando este carnaval con este pregón. Raúl Cabrera, alcalde de Guano, mencionó las actividades que se realizaron por el feriado de carnaval, entre ellas públicas y privadas. Papaya Dada estará también Gustavo Velázquez, próximo nivel, con Erick Ibarra. El día de mañana igual tendremos eventos, igual artísticos, tendremos un corso de la interculturalidad. El día domingo lo propio, el corso de Santa Teresita. El día lunes el día propio del corso tradicional de carnaval con su evento grande de un festival. Este año hemos dado también espacio a la inversión privada en todos los bares de nuestro cantón. En el estadio del Cantón Guano igual existe un evento particular, un evento privado, en el motivo que todos los eventos que organiza el gas municipal no se llene de gente, solo los eventos del gas municipal con eventos totalmente gratuitos, sino que también acudan realmente a los eventos que también la ciudadanía está programando con motivo del carnaval. De carnavales inolvidables, porque es el término que envuelve al carnaval de acá del Cantón Guano. El turista que viene y vive el carnaval realmente se va con una experiencia inolvidable en el tema de carnaval y es por eso que son los carnavales inolvidables 2022. Para Centro TV Ecuador, con cámaras de Víctor Verde Soto, informó Jocelyn Rosero.